Recordando a mi patria y cantando de a mi país Allá en el barco el inglés Allá en el barco el inglés Esos días cantaba así Recordando a mi patria y cantando de a mi país Recordando a mi patria y cantando de a mi país Adulta y libertad y cantando de a mi futuro десяio o no mi que yo valí o no mi que yo valí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!